Los ojitos, ya en un ratico las envío porque nos cerraron temprano y interrapidísimo y me toca ir hasta el interrapidísimo de la cesta para enviarlas y pues ya las embolsamos pero entonces allí en el interrapidísimo allí nos exigieron que pongan la caja, entonces vamos a empacar la cesta con la caja y a don Andrés se está bajando la otra ahí, ahí ya están las dos está esta y están con sus correderas, ahí se le ve la corredera abajo y la otra pata ahí está la otra también, ahí está la parejita, ahí son diferentes ahí están las dos sillas ya, entonces ya se las envío